¿Cuál es el aporte que cada una de nosotras puede hacer? ¿Cuál es el aporte que cada una de nosotras puede hacer para lo que viene? Tine Bukur es una ex modelo que fue ícono de la moda en los 70, en los 60, ya está en los estudios de La Nación Más. Y ella hace 35 años que trabaja para incentivar a las mujeres, pero en un momento, con un viaje a la India en el que estuvo 7 años, ahí encontró la mirada de otra forma, empezó a mirar hacia adentro. Le vamos a preguntar cómo fue ese cambio, qué vio en la India que no podía ver en su día a día, cómo es ser feliz, cómo hacer para encontrar la verdadera y genuina vitalidad en ella misma. Bueno, ya está Tine acá, Tine de Bukur, y así empieza Como Mujer. Somos mujeres y nos sentimos bien con lo que hicimos, pero queremos seguir. Por eso vamos a conocer a más mujeres, mujeres que nos inspiran, mujeres que lo hacen con pasión. Bienvenida a Tine de Bukur. Bueno, nosotras nos conocemos que ya hace mucho que no nos vemos y estamos hablando un poco de nuestras cosas y tenemos ganas de abrazarnos y no podemos. Y no podemos. Pero bueno. Y con tantas ganas de ver. Y bueno, el año que viene esperemos que podamos hacer algo y abrazarnos todas. Esperamos que así sea, Tine. Mira, quiero arrancar un poco por esa época en la que nosotros nos conocimos y trabajamos tanto, donde vos eras un ícono de la moda, un ícono importante, los 70, los 80, parte de los 90. ¿Cómo era ser mujer en ese contexto? ¿Como modelo? Sí, como manequén, como modelo, cuando salías de un desfile y todo el mundo estaba mirándote, te abrazaba y te amaba por lo bella que eras. Sí, a mí me pasó algo bastante raro. Yo fui la única modelo que entró a la carrera de modelos con dos chicos. Yo fui mamá muy joven, con lo cual esta pregunta que me pasaba a mí cuando terminaba un desfile, en general, para mí fue bastante diferente, porque yo me tenía que ir a casa y atender a mis hijos. O sea, no era una adolescente, bueno, ya no era adolescente, pero no era una joven mujer que vivía su juventud como la mayoría de las mujeres en ese momento. Por supuesto, era maravilloso. Fue una época gloriosa, Mariano. Bueno, yo te mandé el otro día una fotito donde vos recién habías entrado y yo hice toda una revisión de mi vida ahora, con todas mis fotos, si no sabés qué divino. ¿Y qué pasaba ahí, digamos? ¿Cómo era esa belleza en ese momento, ese concepto? En realidad hubo como un gran valor, digamos, a la diferencia. Esto que me encantaba, porque, fíjate vos, cuando entraste, eras como la exótica, ¿no? Entró Mariana, que era esa cara totalmente atípica, con una belleza de personalidad fuerte que yo particularmente me gustan mucho, esos rostros. Pero cada una, fíjate, todas nuestras colegas eran ellas. O sea, nosotros salíamos a la pasarela y no era una uniformidad. Cada una tenía... Había una identidad. Cada una tenía su absoluta identidad y esto creo que era muy importante, ¿no? Y esto creo que la gente lo valoraba mucho también. Con lo cual no digo ni que fue mejor ni que fue peor que ahora, sino es distinto, fue otro momento. También salíamos a la pasarela, Mariana, de a una o de a dos. Claro. Y en ese momento, ¿qué, digamos, vos te sentías en un mundo irreal? Después con el tiempo te diste cuenta que eso tenía que ver, más que ver con una irrealidad y era difícil. Igual me nombraste a tus hijos, que eso te llevaba a tierra, ¿no? Eso me bajaba. Claro. Entonces ahí ya era más difícil. Además yo mantenía en ese momento a mis hijos, con lo cual para mí había un peso, una responsabilidad extra. Sin embargo, sí, es un mundo irreal. Yo lo viví como un mundo muy irreal. Te tenés acceso a tantas cosas que te parecen, sos tan joven, ¿no? Y pensás que ese mundo que vos vivís es lo que te va a suceder todos los días. Y no es el mundo, no era la verdad de la realidad que uno vive normalmente. Por eso cuando uno deja la carrera, vos lo debés haber vivido también, no vas a decir, uy, ¿ahora qué hago? Claro. ¿Y eso te pasó? Sí, a mí me pasó. O ya te fuiste preparando antes. Yo tenía mi sueño, ¿eh? Yo tenía mi sueño. Mi sueño era la escuela, porque a mí me divertía mucho cuando yo terminaba de desfilar. Pero Mariana era divino, porque venían mujeres y me decían, Tini, yo quiero tomar clases de caminar con vos. Y se dice, ¿por qué me lo preguntan a mí? ¿Por qué me lo preguntan a mí? O sea, un poco te pusieron en ese lugar las mujeres, ¿no? De poder transmitirles cosas y situaciones que habías vivido. Sí, me parece que pasó algo ahí, ¿eh? Yo siempre digo como Steve Jobs, ¿no? Que dice Connecting the Dots, ¿no? Yo había bailado muchos años, o sea, yo bailé en total 30 años, o sea, 20 y pico de clásico y después moderno. Claro. Empecé a los 5, entonces creo que también esa plasticidad y esto que... Estaba ahí. Estaba ahí, que yo no lo valoraba, porque para mí era lo más normal del mundo. Pero el afuera, por ahí, percibía que había como algo elástico o algo en la postura o en la manera de caminar que lo hacía atractivo para ellas. Y también una cierta disciplina, ¿no? Que te da el ballet. ¡Uf! Terrible. Una exigencia que también se trajeaba un poco. Pero que lo agradezco hoy, ¿eh? Que lo agradezco hoy, Mariana, porque eso es lo que... A ver, yo tengo tan adentro al estar en eje que a mí me ayuda mucho. Hoy misma, ¿no? Que voy a cumplir 70 pronto. Estoy feliz, feliz con mi 70, no lo puedo creer. ¿Viste? Pero ojalá tenga 50 años más, porque tengo mucho para hacer, Mariana. Sí, ¿no? Sí. Estás todo el tiempo encontrando la forma. En aquel momento me decís que pusiste esa escuela, ¿no? Sí. Y había que enseñarles a las mujeres, bueno, cómo mostrarse para el afuera, ¿no? Sí, esa escuela en realidad, porque mi gran pregunta, que ahora que me lo decís, mira qué lindo, se me ocurre ahora. También esto de tener los hijos a mi cargo fue también como una responsabilidad de decir, bueno, ¿cómo continúo generando? A ver, Mariana, a ver, nosotras en las temporadas nos iba muy bien, entonces cuando terminás tu carrera te la debés haber preguntado vos también, ¿no? Y ahora qué hago, ¿no? Para generar lo mismo y, bueno. Sí, para vivir, para sostenerme. Obvio, para sostenerme. Y ahí a mí se me ocurrió esto, ¿no? O sea, enseñame a caminar, enseñame a caminar. Y yo dije, yo voy a poner una escuela de modelos. Bien. Y me acuerdo que... Fue la primera escuela de modelos que hubo en la Argentina. Yo no sé si es la primera, ¿eh? Porque primero yo arranqué con Miriam Bunín. Hace mucho, no mucho antes. Pero yo tenía mi práctica didáctica ya, ¿no? Y después con nuestra querida Pato Mixio. Claro, también. Que también había tenido una sociedad con Pato, habíamos tenido una escuelita, nos alquilamos un departamento. Sí. O sea, mi parte didáctica ya había como emergido, digamos, ¿no? Pero hay una cosa que cambió, esa mirada, ¿no? Esa mirada que vos ponías en esas mujeres a las cuales de alguna manera entrenabas, que cambió en un momento cuando cambió tu vida también, ¿no? Que de repente te propusieron irte a la India detrás de un amor. Oh, esa historia sí, es impresionante. Es impresionante. Sí, eso surgió y te digo, yo estaba absolutamente lista para irme. Nunca fue mi sueño irme a la India. O sea, no era, yo hacía yoga, yo hacía todo. Pero viste que hay gente que hace yoga y dice, muero por irme a la India. No fue mi caso. Pero bueno, me encontré con este gran amor que había sido novio mío 12 años antes y se había ido a vivir a Brasilia por su trabajo. Y yo obviamente no lo pude acompañar en ese momento porque tenía a Juan en quinto año. Y ahí perdiste ese amor. Y ahí se cortó. Claro. Y Ceci estaba en cuarto, ¿no? Y yo estaba por abrir la escuela. Yo digo, ahora voy a dejar todo, ¿viste? Y sacar a los chicos en el último año, ¿no? Era todo. Elegiste seguir en tu eje ahí, ¿no? Sí, yo le pedí al universo, decía, por favor, dame una señal. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y la señal fue, no, no te vayas todavía. O sea, no te vayas. Y yo dije, no. Y abrí la escuela. Porque no quería tampoco sentirme como que hacía algo por el, dejaba mi proyecto. Por el otro. Por el otro. Por el proyecto del otro. Sí, pero además después pasarle factura al otro. ¿Sabés cómo? Ah, yo por vos dejé todo esto. Sí, sí. Eso lo tuve claro. Y fue bueno. Y entonces, ¡ay, mirá! Mirá. Ahí está. Y ahí tuviste otra oportunidad. Volvió el señor. Sí, el señor volvió a los 12 años. ¿No te olvidó? Esa historia fue de locos. Qué loco, ¿no? Vos la conocés la historia. Más o menos. Pero contame un poco. Acá, contá la cara. ¿Quiere que la cueste? No, no. Contá un poco, digamos, cómo fue ese cambio de vida. No, la historia fue muy loca. Es un cambio de vida, ¿no? No, pero yo les quería contar. Perdón que yo haga esto, pero tengo, los ojos me lloran en invierno porque tengo como una alergia, pero nada más. Bien. No estoy llorando todavía. Todavía. Bueno, y fue muy lindo porque, bueno, nada, fue muy loco. Yo fui desarmando en el 97, estaba muy cansada con la escuela. Tenía tres escuelas, tenía programas de televisión en cable, tenía, daba conferencias. O sea, ¿te fue muy bien con ese proyecto propio? Todo me fue bien. De enfocar también en acompañar a las mujeres, ¿no? Porque siempre fue así. Formé casi toda la camada que siguió la nuestra, de Madelos. Después formé muchas chicas en New York, en París, por la agencia Ford, ¿no? Yo tenía vínculo ahí. Y después, bueno, pero yo estaba cansada de las luces. Literalmente, Mariana, yo estaba harta, no daba más. Y me acuerdo que mi socia, lo hago muy chiquito, mi socia, le digo, Cristina, en ese momento íntima amiga mía, le digo, yo voy a dejar la escuela. Ay, tiene que verse a dejar la escuela, dejate de jorobar, mira todo lo que armaste. Eso fue en marzo. Pero ya mi cabeza, ¿viste? Ah, ya habías empezado a pensar. Y en noviembre, yo estoy sentada como con vos, haciendo mi programa, y le digo a mi productora, le digo, este va a ser el último programa de televisión mío que yo haga en la vida. Y ella me miró y me dijo, vos curten, me decía. Vos curten, ¿qué te pasa? Porque lo dije en un tono, pero salió de otro lado, no fue de acá, fue como algo... Algo que venía. Que venía. Eso fue un 23 de noviembre, no me voy a olvidar nunca, jueves. Y el viernes, yo me había dejado libre los viernes para ver a mis amigas, porque tenía una agenda terrible. Y voy a ver a una gran amiga mía, que ya no está acá, psicoanalista freudiana, Maipú y Córdoba. La voy a ver y me dice, Tini, acompañame... Ah, no, pará, termino ese día el programa, lo más importante. Y mi productora dice, al espejo, sentada a lo de mí, yo sacándome la pintura, mira al espejo y dice, vos curten, te vas a encontrar con el amor de tu vida. Te va a llevar muy lejos. Pero era evidente que... Pero pará, te va a llevar muy lejos, vas a ir y venir, lo vas a encontrar en una escalera mecánica. Ay, le digo, Gachi, qué pavada se está diciendo, pero dejate de decir pavada, decía yo. Al otro día viernes, voy a ver a esta amiga mía, ella me dice, Tini, acompáñame a ir a un shopping muy cerca, pacífico, al que no voy nunca, totalmente fuera de mi radio. Vamos a tomar café ahí, te voy a comprar un regalo, tengo un cumpleaños. Bueno, dale, vamos. Subo la escalera mecánica, Mariana, y viene Quique caminando así, él vive en Uruguay, es uruguayo, tira las bolsas que tenía en la mano, me abraza y me dice, hola mi amor, esta vez me vas a acompañar porque me voy a la India. Lo miré y dije, sí, esta vez te voy a acompañar. Qué bárbaro. Pero vos sabés que la llamé a Gachi, la llamé y le digo, pero Gachi, sos bruja. Pero fue tan impresionante, Mariana, nunca lo tuve que pensar. ¿Qué encontraste en la India, Tini? A Tini. En India encontré a Tini. Porque yo no me había encontrado. La India me dio vuelta, me dio vuelta, pero me sacó disfraces, digamos. Yo ahí me animé a indagar conmigo, digamos. No voy a vender esto que uno espera de la India, uy, el home y todo esto. No, sí. A ver, la India me encontró a mí, después me enganchó la India por ese lado también. Pero no es hoy el lugar que yo diría, por supuesto, desarrollé, descubrí quién soy, descubrí cuál es mi propósito en la vida. Descubrí lo que quiero en la vida, descubrí cómo quiero vivir, descubrí que podía... Me di cuenta quién soy, digamos, así en cortito, pero creo que es lo más importante. Vos decís que una mujer puede ser la obra de arte de sí misma, ¿no? Siempre digo, cada uno de nosotros. Como de alguna forma construir a uno mismo. Absolutamente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería? Y yo creo que, por ejemplo, preguntás bien, ¿eh? ¿Qué periodistas sos? Me da mucho orgullo tener que a mí. Timmy, por favor, estamos en... Bueno, pero déjame decir... Comportate. Bueno, poquito de alegría. Yo tengo como un concepto, ¿sí? Que es... Yo digo que cada ser humano es una obra de arte única. Y uso mucho la metáfora de Miguel Ángel. Cuando a Miguel Ángel le preguntan cómo hizo el David, Miguel Ángel dijo, muy fácil. Yo tenía este cacho de mármol enorme, ¿no? De carrara, tremendo. Pero el David ya estaba. Yo solo saqué el mármol que sobraba. Y esto es lo que yo hago con las mujeres, ¿no? Esto es lo que yo descubrí. Lo hago por ahora con las mujeres porque un nuevo proyecto es también incluir al Barón. Es más, estoy trabajando ahora con un hombre, un compañero, que es un arquitecto después. Pero este, digamos, es el concepto básico. ¿Dónde que trabajo? Como que ellas descubran... Porque de la India, te uno a la India. En la India hay dos preguntas muy grandes que te traes. La primera que te hacen es, ¿quién sos? Preguntita, ¿no? Sí. ¿Quién sos? Pabada. Pabadita de pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿para qué estás en esta vida? El para qué, ¿no? ¿Cuál es tu función? Entonces, también es un concepto que tengo que... Ese es más difícil, ¿no? Sí, yo creo que cada ser humano tiene encriptado en su corazón, tiene encriptado tres cosas muy importantes. En primer lugar, tiene encriptado ese para qué, tu propio camino. Tiene encriptado el entusiasmo y tiene encriptado la alegría. Esas tres cosas están. Y tu gran tarea en la vida es encontrarlas. Entonces, yo creo que todos los golpes que tenemos, todos, una de mis frases preferidas es, la vida no fue diseñada para hacerte feliz. La vida fue diseñada para desafiarte. Entonces, ¿cuál es tu capacidad de trascender esos desafíos, de tomarlos y las heridas que nos dejan esos golpes, son en realidad la gran oportunidad para crecer? Y sobre todo esto sucede, y yo siempre digo, a partir de los 40, digamos, para poner un número, una edad. Sí, después de cierto tiempo de vida. Porque la primera mitad de la vida, Mariana, estamos tan ocupadas en el mundo y qué vamos a hacer en el mundo, y los hijos, y la pareja, es todo como un ensayo de la vida. Y en realidad cumplimos con mandatos de la sociedad y de la familia. Y cuando llegas cerca de los 40, te das cuenta que ya no sos esa niña de 20, y te das cuenta que empieza a desafiarte tu alma y te empieza a preguntar, ¿y ahora qué quiero? Entonces, eso lo llamo yo la segunda mitad de la vida, que es tu hoja en blanco, donde ya cumpliste con los mandatos. Y tenés dos opciones. Y ahí vienen dos movimientos para mí muy importantes, que son la decisión y la voluntad. Porque ya no sos esa niña, y de pronto tu peor enemiga podés ser vos misma, porque decís, ah, no, pues ya estoy grande, ¿cómo voy a ir a la universidad ahora? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Y quisiera bailar clásico? No, estoy grande. Nadie pide que seas Paloma Herrera. Pero estas preguntas de cosas que quedaron en el tintero se transforman a veces en un imposible para mucha gente, y eso es elegir, como yo digo, seguir en la cárcel. ¿Seguir en la cárcel o salir de la cárcel? O salir de la cárcel. O sea, viene el momento de elegir, ¿quiero ser libre? Libre no quiere decir libertinaje, ¿eh? Libre quiere decir, si estoy en pareja, ¿puedo salvar la pareja? Vienen estas grandes preguntas, ¿qué tengo que ver yo en este vínculo? ¿Qué no supe hacer yo ahí? ¿O qué me pasa en el trabajo? ¿Estoy contenta donde estoy o no estoy contenta? ¿Me animo a emprender lo que soñé toda la vida? Entonces requiere de decisiones muy importantes. Y la zona de confort es cómoda, la zona de confort es muy cómoda. Pero también puede ser muy incómoda. Muy incómoda, porque la zona de confort... Puede ser muy triste, ¿no? Muy triste, porque en realidad... Más que incómoda. Sí, porque te genera como esa sensación de que no cumpliste con lo que en realidad venías haciendo o querés hacer. Entonces yo siempre digo para llegar a ser un anciano o una anciana sabia, por eso yo amo la edad y vos lo sabés, y me encantan las arrugas y yo sé que la gente va a decir que estoy loca, pero me encantan porque me parece digno. A mí me parece una gran dignidad poder... A mí la palabra envejecer no me gusta, porque lo viejo me parece como un trapo viejo, ¿no? Pero la ancianidad tiene... Los niños son ancianos sabios. Es como volver, vuelvo al encriptado, a recuperar esa alegría, ese entusiasmo, encontrar algo que te dé el propósito de tu vida. ¿Vamos a ir a un corte? Y me vas a hablar justamente de ese concepto de ser una anciana feliz, que está bueno para ir preparándonos todo el tiempo a lo que va viniendo en la vida. Enseguida volvemos con Tine de Bucur. Hablábamos, Tine, de este concepto que vos sostenés mucho, ser una anciana feliz. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que buscás ahí? Lo voy a decir así. Mi gran deseo para todos es que la partida de este mundo sea una fiesta. Me acuerdo cuando a mi hijo Juan, que canta muy bien, que es arquitecto, y Ceci Divina en New York, ¿no? Y en un cumpleaños canta y canta y canta, ¿no? Me abraza y me dice, ma, qué bárbara, me dice, nunca molestás. Y yo dije, guau, qué regalo, ¿no? Porque es verdad, yo no molesto, yo confío totalmente en ellos. Estoy, ¿eh? Ahora, que hagan su vida, no me meto, no soy alguien controlador en ese sentido. Y después me volvió a abrazar y me dice, ¿sabés qué, vieja? ¿Cómo haces? Siempre tenés un proyecto y aunque no te salga, arrancás de vuelta. Entonces yo digo, los fracasos no existen. Para mí existe el aterrizaje forzoso. Tengo cientos encima, ¿eh? Cientos, ¿eh? Pero el error, me parece maravilloso el error. Porque el error te lleva a buscar otro camino. La mayoría se queda. Entonces la ancianidad sabia y le dije a Juan, mirá, Juan, el día que yo parta, puede ser mañana, no lo sé, ¿no? Me dice, no, ma. Le digo, ¿sabés qué? Cuando yo parta, bueno, dos lagrimitas. Tres, pero ¿sabés qué? Cantame. Cantame y mucho champagne. Eso es para mí, ¿sabés qué? Y me pregunta, ¿por qué, ma? Porque tu mamá vivió. Debe ser muy duro para un ser humano tener una mamá o un papá que no vivieron su propia vida. Cuando alguien vivió su vida de verdad, yo creo que es una maravillosa, es una alegría, es una fiesta. Eso para mí es el camino a alguien que logra una ancianidad sabia, que es como antiguamente, tener los vínculos bien, estar haciendo lo que uno quiere, que los ojos te brillen porque estás haciendo lo que te gusta. Sí, los años vienen y por supuesto que este cuerpito se va como deshaciendo, ¿no? Y la ruguita viene. Aceptar y soltar, decís, ¿no? Sí. Aceptar y soltar. ¿Qué es aceptar y soltar? Porque parece contradictorio. No, al revés. Para mí, aceptar es decir, sí, ya viví 70 años y en el fondo me alegro porque digo, qué suerte que llegué hasta acá. Ojalá que llegue a muchos más. Yo necesito 50 más, por lo menos, ¿no? Pero no van a ser 50 más. Entonces, ¿de quién depende cómo los vivo? De mí. Y ¿sabés qué, Mariana? Ya sé que nos queda poco tiempo. Muy importante. Es importante perdonarse uno mismo. Porque si seguís enojada en la segunda mitad de la vida, si estás llena de rencor, si tenés rabia, si todavía estás quejosa, ¿sabés qué? La vida se hace muy difícil. Es momento de decidir, ¿voy a seguir llevando la herida toda mi vida para victimizarme o me animo de verdad a elegir vivirla? ¿Cuál es el aporte para las mujeres que nos dirías para lo que viene? ¿Cuál es tu aporte para lo que viene? Absolutamente tener coraje. Absolutamente tener coraje. Animarte a, aunque te equivoques, pero no hay nada peor que no hacerlo. Porque quedarte quieta te seca. Te seca internamente. Pero animarte y equivocate si no te sale. Informate, pedí ayuda. Rodíate de gente que te pueda guiar. Pero animate, no te quedes. Porque esto de quedarte con las ideas en la cabeza y nunca llevarlas a cabo, Mariana, es terrible. Gracias, Tini. Gracias a vos. Se nos pasó volando. Mariana, se nos pasó volando. Vamos para seguir, pero bueno, el aporte de Tini es, bueno, ser valiente. Animate, no importa que te equivoques, hacelo. Rodíate de gente, sentite capaz de decidir lo que querés hacer. Bueno, así nos despedimos y esto es Como Mujer. Nosotros nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!